¿Qué hay? ¿Alguien tiene? ¿Puedo ver? Ah, pues... ¡Grabando! Vamos con... Prefiero no saber. Si hay algo que aprender de tanto equivocarme Es que la curiosidad puede lastimarte Dime, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Tú quieres saber si te va a doler Y por esta vez, esta vez, esta vez La ignorancia queda bien Y si tú, 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 tú Si me vas a laver, prefiero no saber Si tú, 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 tú Si me vas a laver, prefiero no saber No me importan los detalles La ignorancia queda bien Y si tú, 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 tú Si me vas a laver, prefiero no saber Y si tú, 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 tú Si me vas a laver, prefiero no saber Y si tú, 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 tú Prefiero no saber